En un mundo de magia y fantasía, investigadores se encuentran una chica dentro de un témpano de hielo. Preocupado mandan a pedir ayuda para rescatarla, pero antes de que se fueran, está despierta y les dice que llevaba más de 3000 años dormida. Con miedo le preguntan qué clase de ser era y cómo podía seguir con vida. Esta le responde con que se trataba de una ex diosa, pero esto no importaba ahora ya que quería hacer algo nuevo, y le pidió que le trajeran al humano más hábil de todos. En este mundo existía el juego de los dioses, juegos creados para que los humanos puedan retar a los dioses sin ser castigados por ello. Miles de personas querían ser parte de este logro nunca antes visto, por lo que personas de todo el mundo se reunieron para retarlos o presenciar todo esto. El protagonista de esta historia es Faye, un chico que vuelve a su ciudad natal para ser parte del juego de los dioses. A pesar del nombre, los jugadores pelean con criaturas llamadas dioses, incluyendo demonios peligrosos que eran antes temidos por todo el mundo. Aunque al perder no morirían, no todos eran tan valientes, por lo que no todos participaban. Faye era popular entre la comunidad del juego de los dioses al ser alguien bastante bueno. ¿Faye-san? Es la primera vez. Miranda, la secretaria de la organización, le da la bienvenida de vuelta. Al parecer, Lay se había ido para buscar a una chica con cabello rojizo. Miranda investigó y encontró a una chica similar a la que estaba buscando. Sin embargo, aún con su información no se trataba de la misma chica, haciéndolo perder seis meses sin poder participar en el juego. Él estaba buscando a aquella chica ya que se trataba de la que le había enseñado todo lo que sabía, y luego de volverse tan bueno quería volver a verla para darle las gracias. Esta le pide que la acompañe, ya que necesitaba contarle algo que le convenía. Quería presentarle a una chica que quería conocer a la persona más hábil de todas, por lo que Miranda sabía que debía presentarle a Faye. Le cuenta que se trataba de la primera diosa con forma humana que habían visto, y que hacía un año desde que los investigadores la habían encontrado. El juego de los dioses existía desde hace miles de años. Estaba congelada luego de jugar Kakurembo contra los humanos, pero esto nunca la encontraron, y al quedarse dormida terminó congelándose en medio del mar. Además, esta le cuenta que aquella diosa dice ser de tipo dragón, y que al dejar de ser reconocida como diosa había perdido casi todo su poder. Sin embargo, Miranda le advierte que aún con todo esto no debía hacerle enojar, ya que aún así seguía siendo un peligro para todos los humanos, y calcándole que si ella quería podía destruir esa ciudad en pocos segundos. Lai le pregunta el por qué quería presentarle a alguien tan peligroso como ella. Esta le contesta con que desde ahora era su tutor, y debía asegurarse de que el mundo no estuviese en peligro. Miranda pensaba que él era perfecto para el trabajo, ya que al parecer Lai no podía morir. El por qué se nos contará más adelante. Esto era un factor importante, ya que los dioses podían acabar con la vida de cualquiera incluso por accidente. Luego de bañarse, la diosa sale, y esta le hizo recordar a la chica que le enseñó todo lo que sabía a Lai. Miranda la presenta como Leolesia. Como Lai se quería presentar, Leolesia creó un juego para que pudiera hacerlo, y al mismo tiempo iba a confirmar si en verdad era tan bueno como le había contado Miranda. Para que ninguno pudiera hacer trampa, usó su poder para que las cartas se ordenaran por sí solas. Obviamente esto volvió el juego aún más difícil incluso para Lai. Para hacerlo más difícil, si uno de ellos conseguía cartas iguales, su turno terminaría. Algo que en el juego de memoria original era distinto. Mientras ellos jugaban, Miranda los monitoreaba para prevenir que pasara lo peor. Además que quería ver en primera plana la habilidad de ambos. Mientras jugaban, ella se puso en una postura que no dejaba concentrar a nuestro protagonista. A pesar de que era difícil, Lai tenía memoria absoluta. Por lo que gracias a los dos primeros turnos, supo el orden de casi todas las cartas. Consiguiendo un pari, y por consecuencia, Leolesia debía confesar su lugar de origen. Esta le cuenta que vivía en Elements, el lugar que ellos conocen como el Reino de los Espíritus. Nos cuenta en el cómo los dioses podían jugar y luchar contra los humanos. En el Reino de los Espíritus, estos no tenían como entretenerse. Por lo que crearon una puerta que conectaba ambos mundos. Para hacerlo más justo, los humanos se verían beneficiado con los increíbles poderes. Y si los humanos ganaban, estos podían usar dichos poderes en el mundo humano. Algo que les viene muy bien, y es que la mayor parte del mundo humano estaba habitado por bestias. Por lo que querían eliminarla para tener más parte del planeta. Aunque el humano que pierda tres veces consecutivas perderá todos sus poderes. Y la única manera de acabar con el juego de los dioses era que alguien ganase diez veces seguidas. Algo que obviamente nadie ha logrado hasta ese momento. Luego de unos minutos, Leolesia junta a las cartas que le dejaban preguntar cualquier cosa. Mostrando que estaba interesada en saber lo que Leigh quería de ella. Leigh le dice la verdad sobre que Miranda lo obligó a investigar sobre ella y tenerla vigilada. Viendo que no le mintió, hasta le pide que sean más cercanos. Y que desde ahora la llamara Leigh le cuenta que supo desde el principio que ella había creado este juego para saber qué tipo de persona era él. Por curiosidad, Leigh le pide que haga las preguntas que quería hacerle. Leigh aprovecha y le pregunta el por qué no podía volver al reino de los espíritus. Y por qué lo había elegido él cuando había personas más experimentadas. Eta le contesta con que a pesar de que había ganado pocas veces, era el único que había ganado tres veces consecutivas. Siendo el único que le faltaban siete veces para terminar con el juego de los dioses. Le responde la otra pregunta diciéndole que los dioses no podían entrar al mundo humano. Ya que la puerta dimensional era solo para que los humanos entraran y salieran del mundo espiritual. Más no para que los dioses la utilizaran también. Y como ella lo hizo, quedó atrapada en el mundo humano. Le cuenta qué pasará si termina el juego de los dioses. Y es que esto le darán al ganador el deseo que quiera. Así que era el único que podía ayudarle a que el juego termine y así volver a casa. Había otros rumores sobre qué pasaría si el juego terminara. Y ella le contesta con que a dichos rumores le faltaba algo. Y es que si el ganador quería podía pedir más deseos. Para garantizar la victoria, Leigh se volvió una retadora más por si Leigh perdía. Aunque este no lo ha hecho desde que empezó el juego. Leigh y Leigh fueron al reino de los espíritus para comenzar un nuevo juego. Aunque este era muy extraño ya que era muy similar al mundo humano. Leigh le dice que puede ser algo creado por el dios de esa zona. Y es que cada uno tenía su propio mundo. En medio de su plática ven a un grupo de participantes. Leigh fue con ellos y nos presentan a Asta, la líder y participante de ese grupo. A pesar de que ellos tenían miedo, ella le dice que no tenían por qué tenerlo. Ya que esta vez estaba de parte de los humanos. Luego de eso llega el guardián de ese mundo para contarles cómo sería el juego. Pero esto lo interrumpen con que ya sabían de qué se trataba. Sin embargo, el guardián le dice que su dios había cambiado completamente el juego. Ya que ellos ahora deberían atraparlo para poder ganarle. Y estos perderían si se dejaban atrapar. Además de otras reglas que le ocultó. Aunque ese mundo era muy grande, no podían salir de la zona que ellos habían marcado. Ya que así sería más divertido para todos. El guardián de ese mundo le dice que tenían 300 segundos para esconderse. Aunque su dios estaba aburrido, por lo que ya no tenían tanto tiempo. Lesia seguía conservando algo de su poder de cuando era diosa. Por lo que seguía siendo bastante fuerte. Aquel dios era enorme y bastante rápido. Así que tenía mucha más ventaja que ellos. Yendo esto tuvieron la idea de separarse para tener más posibilidades. El grupo de ellas hasta creyó que lo mejor sería esconderse en los edificios. Pero se olvidaron de algo importante. Y es que aquel dios podría destruirlos. Hasta seguía en la calle. Por lo que el dios usa esa oportunidad para acabar con ella. Por si no lo recuerdan, esto era solo por entretenimiento. Por lo que los dioses no mataban a los humanos. Sino que les quitaban sus poderes y los sacaba del juego. Aunque esta vez es diferente. Ya que hasta cuando pierde es controlada por aquel dios. Después de unos minutos varios fueron perdiendo por culpa de Hasta. Así que Lash y Lei huyeron para crear un plan. Solo les quedaban 14 personas de parte de los humanos. Por lo que si ese número llegaba a cero, todos perderían. Y así Lei volvería a tener cero victorias consecutivas. Los humanos que habían perdido solo tenían la parte superior de otro color. Y luego de pensar, Lei descubrió el por qué pasaba esto. Los que perdieron volvían a ser parte de los humanos. Y eran tocados en la parte que no estaba de color. Por lo que no habían perdido completamente. El dios sabía cuando alguien volvía a ser parte de los humanos. Por lo que esto lo hizo enojar y fue a eliminar a Lash y a Lei. Al ver más de cerca de Lash, volvió a ver en ella a la chica que conoció en el pasado. Aunque este sabía que no podía hacerlo ya que Lash estuvo congelada por 3000 años. Mientras seguían huyendo, ven la peor de las situaciones. Y es que casi todos los humanos se habían perdido. Como estaban tan juntos, era imposible tocarlos para devolverlos a la normalidad. Además que el dios podía hacer que estos usaran sus poderes. Luego de varios minutos, Lei se dio cuenta de que el juego no era solo uno. Sino tres juegos unidos. Y al saber ser las normas de cada uno, tuvo una idea. A que el dios destruyó todos los edificios para que no tuvieran escapatoria. Por lo que pudo acabar con Lei. Aunque por si no lo recuerdan, Lei no podía morir. O sea, perder al ser atacado. Ya que este podía regenerarse al instante. Las normas principales eran las del juego Reversi. Algo similar al juego de damas en Latinoamérica. Donde cada jugador tenía piezas de diferentes colores. Y el que tuviese más fichas del mismo color ganaba. Al rodear a algunos participantes y tocarlos, estos se volvían parte de quien los tocó. Por lo que incluso hasta fue importante en el plan de Lei. Logrando así tener más jugadores de su lado, haciendo que ganaran el juego. Volvió con Miranda y este le cuenta que hacía mucho que la humanidad no le ganaba a un dios. Y como era su cuarta victoria, felicita a Lei. Le cuenta que él era el mejor para hacer equipo con Lecia. Y este le terminó contestando con que sintió lo mismo. Miranda le cuenta que ambos eran iguales. Ya que los dos nunca tuvieron buenos oponentes de su vida. Algo que hizo que siempre estuvieran solos. Vuelve con Lecia y esta le pregunta que era lo que tanto deseaba. Y por qué quería tanto ganar. Lei le cuenta que conoció a una chica que lo hizo ser quien es ahora. Por lo que deseaba volver a verla para darle las gracias. Lei le pregunta si esa persona y ella tenían algo que ver. Ya que estas eran muy parecidas. Sin embargo, esta le confirmó algo que él ya sabía. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí. Así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. El nombre de este anime es Kamiwa Game Niue Teiru. Un anime y se cae de comedia, fantasía y juegos de azar. Y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada. Así que si quieres suscríbete para verlos aquí. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y este es mi canal anime resumen.